Bienvenidos al ciclo de entrevistas SANA TU VIDA en el marco del tributo a la vida y al legado de la maestra Louise Hay. Nuestra invitada de hoy es internacional, ella es Viviana Migliori de Lima, Perú, y es maestra certificada con licencia oficial SANA TU VIDA. Tiene un espacio que se llama Centro Anjali, se escribe Anjali, para que todos sepan y lo encuentren fácilmente, con J. Anjali, conciencia y bienestar, al cual los invito a sumarse en Facebook y en Instagram también, donde realiza actividades para guiar a las personas en su crecimiento personal, espiritual. También es traductora de francés, tiene una maestría en administración de negocios, es terapeuta de movimiento inteligente y es instructora de pilates. Tenemos una persona acá con una eminencia, mira. Muy bueno, muy bueno. Así que bueno, ¿cómo estás Vivi? Bien, gracias Ceci, felizmente. Bien, aprovechando que estamos en casa para hacer todo lo que se puede, que pues en otros momentos estábamos en una vida más alocada, pero de todas maneras, aprovechando, sí, sí. En casa a veces se trabaja más que fuera. Sí, la verdad que sí. Se trabaja mucho más ahora que uno tiene que hacer cosas en casa que cuando tenía que salir, ir y venir. Bueno, vamos a empezar la entrevista y yo te voy a preguntar ¿qué te motivó a hacer la certificación? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cómo llegaste a la certificación? Sí, a ver, te cuento brevemente. No, no, contame, tranquila. Así que todos podemos escuchar cómo apareció el libro en tu vida. Todo eso, si querés contarnos cómo vino todo desde el principio, estamos bien. No hay ningún problema. Bueno, a mí siempre me ha interesado todo lo que es temas espirituales, temas de crecimiento personal. Desde joven he llevado cursos, certificaciones en temas de terapias holísticas. Pero realmente aprendía mucho y no me daba el tiempo para incorporar lo que aprendía. Sí, era como que estaba en el ritmo del día a día y es como que empiezas a acumular conocimiento, pero no necesariamente lo llevas a la práctica, ¿no? Entonces no fue sino hasta fines del 2012 que fallece mi mamá. Yo vivía con ella, las dos, y ese evento como que le dio un giro total a mi vida. Y bueno, yo tenía antes un trabajo de oficina, horario completo, y la verdad que no tenía un balance entre lo laboral, lo personal, lo familiar. Era como mi vida bastante acelerada. Si es que tenía que quedarme hasta madrugada en el trabajo, me quedaba y lo hacía con gusto. O sea, no me molestaba, pero me faltaba como que tener un equilibrio, ¿no? Entonces para mí ese evento sí como que fue contundente, porque me permitió replantearme mi vida, ¿no? Que cómo me veía yo en el futuro, ya me proyectaba yo tener familia, y entonces decía, no, quiero tener tiempo para las personas que quiero, y también tiempo para mi crecimiento personal, para de pronto aplicar todo lo que había ido aprendiendo, pero en mí, ¿no? Entonces, a fines del siguiente año, en el 2013, renuncié a mi trabajo así radical. Renuncié a mi trabajo y empecé a buscar trabajo por horas para tener tiempo también de priorizar este tema, de acercarme hacia mi verdadero propósito, ¿no? De vida. Y bueno, tomé las riendas de mi vida, la verdad. A veces, pues, pasan las cosas por algo, ¿no? Y en ese proceso, en el año 2015, yo viajo a Estados Unidos para llevar un seminario sobre estos temas, uno de estos temas, y había como 500 personas de distintos países del mundo, y entre ellos había una chica chilena, que como éramos latinas, pues nos hicimos amigas muy pronto, y estábamos juntas en los almuerzos, en los descansos, y teníamos un tema en común, conversando, que justamente fue Luis Hey. Entonces, ella me comentó que había hecho un entrenamiento en Argentina, y bueno, yo me quedé pensando, pues dije un entrenamiento, no sabía que había un entrenamiento sobre la filosofía que preparaba personas para hacer los talleres. Entonces, llegué, regresé a Perú, y empecé a averiguar, ¿no? Por internet. Y lo primero que di, tu nombre. Entonces dije, oh, sí, averigüé, pedí información, y bueno, en ese tiempo no tenía trabajo fijo, entonces con algunos ahorros, la verdad que el siguiente año ya estaba viajando para Córdoba, Argentina, y justo la persona que te cuento del seminario en Estados Unidos es Tita Ramírez. Ah, con razón se conocían. Yo digo, ¿de dónde? Porque conmigo no hicieron nada juntas. Digo, deben haberse conocido en alguna cosa de, no sé si de Heal Your Life, de Sana Tu Vida, pero bueno. Y nos hemos reencontrado con todo este tema del tributo, afortunadamente, ¿no? Porque sí, nos teníamos de contacto, pero no nos veíamos tiempo. Así que esa fue la historia, ¿no? Sin más y más me fui, no sabía ni exactamente a qué iba, pero me fui. Ah, ¿no tuviste, digamos, una motivación específicamente, más que vos leías a Luis Gei, que ya tenías la filosofía incorporada por haberla leído? Sí, yo, bueno, en mi casa no faltaban los libros de Luis Gei en la biblioteca, y sí, ya tenía leídos por lo menos dos libros, y bueno, como te digo, practicaba algunas técnicas, pero más que nada era como que sentía que era mi momento de cambio, ¿no? Y que, pues, algo me impulsaba ahí, ¿no? Porque ni siquiera es que con Tita hablamos mucho, solamente me comentó que había este entrenamiento, y finalmente, bueno, tomé la decisión y viajé, ¿no? Muy bien. Bueno, ya que nos contaste cuál fue la manera ahora, entonces, ¿qué te dejó esta experiencia de siete días? ¿Llegaste, no tenías, digamos, una... No dijiste, bueno, voy a ir al entrenamiento porque quiero convertirme en líder de taller, no había una cosa, había algo, digamos, de crecimiento personal seguramente, de querer crecer y el cambio este que me decís. Cuando estuviste ahí esos siete días, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué te dejó todo eso? Bueno, y yo, bueno, como te digo, hice mis maletas, viajé y, bueno, hice el viaje, fue en Córdoba, en aquella oportunidad, en el 2016, viajé Lima-Buenos Aires, Buenos Aires-Córdoba, y yo me acuerdo que me faltaba leer un libro, porque hay que leer material para el entrenamiento, me faltaba leer el libro, Haga ante ti mismo, cambiarás tu vida, que tiene muchos ejercicios, entonces yo me acuerdo todo lo... El viaje estaba con mi lápiz y mi borrador, haciendo los ejercicios porque quería terminar antes de llegar, y después, en Córdoba, como el aeropuerto es pequeño y hay movimiento cuando hay pasajeros, pero después no. Yo me acuerdo que me quedé prácticamente sola en el aeropuerto, haciendo mis ejercicios esperando la hora que íbamos a encontrarnos con todos en el punto en que ya nos recogían para llevarnos al lugar, ¿no? Y me acuerdo que había otra chica que estaba igual que yo con su libro, y yo decía, ¿será el entrenamiento? Éramos las dos únicas en el aeropuerto. Y de pronto veo su libro y decía, Luis, hey, entonces dije, creo que sí. No puede ser tanta la casualidad. Hola, Anita, Alessandro, que también llevo el curso con nosotros. Y entonces, bueno, ahí nos hicimos amigas, conversamos. Después ya nos encontramos con el grupo, que creo que fue en una estación de tren, no me acuerdo bien, donde nos recogían. Pero la verdad fue muy emocionante. Yo estaba muy ansiosa, venía de lejos, no sabía qué iba a pasar. Era como mucha incertidumbre y emoción a la vez. Y, bueno, para mí fue una experiencia increíble, ¿no? No solamente porque, bueno, conocí personas maravillosas, compañeras. Jorgelina Reales era mi compañera de habitación. Nos pasamos momentos muy divertidos. Bueno, tenerte a ti de maestra, que compartieras con nosotros, con nosotras tus conocimientos y tus experiencias, ¿no? Sobre la filosofía. Y también las vivencias que has tenido con Luis, que has tenido el honor y el placer de conocerla en persona. Entonces, todo eso como que nos enriquecimos mucho en ese entrenamiento. Y además todo lo que compartimos como grupo, porque realmente son personas que nunca se han visto. Y finalmente se hace como una hermandad, ¿no? Una complicidad de grupo, con gente que recién conoces. Entonces, a mí me costó al principio abrirme, porque siempre he sido un poco reservada. Pero la manera en que se da el entrenamiento, las prácticas, las meditaciones, los ejercicios, todo eso ayuda a sanarte, a tu proceso, pero también a sanar al resto del grupo, que justamente es como, es una labor conjunta, ¿no? Yo me ayudo, pero también te ayudo y entre todos logramos sanarnos. Entonces, bueno, sí, como dices, han sido siete días de inmersión total. Y lo lindo es que vas viendo la evolución del grupo. Así a gente como yo, de repente, que no le costaba un poco abrirse, pero que finalmente sales ya con otra mentalidad. Y la verdad que yo me sentí liberada totalmente, ¿no? Te llevas un conocimiento valioso de vida y tocas tu esencia, ¿no? Tocas tu esencia, piensas. Yo te digo, lo comento también con otras personas, sales pensando, hablando, respirando, y hasta sudando la filosofía. Porque yo me acuerdo de todo, todo lo relacionaba con la filosofía. ¿Eso es de verdad? Esa es la idea. Esa es la idea. Así que muy linda la experiencia. La verdad. Y después, ¿ya decidiste, digamos, en el entrenamiento, decidiste que ibas a hacer esto como una forma de vida, o por lo menos una parte de tu vida, como tu trabajo, para ayudar a los demás? ¿O fue después que te fuiste? Bueno, ahí, como en el entrenamiento, también tienes herramientas para, no solamente para ti, sino para apoyar, ayudar a los demás, hacer talleres. Entonces, yo practico mucho las técnicas, las afirmaciones, trabajo con el espejo, las visualizaciones, básicamente. Y yo, como te decía, llevé el entrenamiento, principalmente para mí, estaba en este proceso de cambio que te comentaba. Para mí me sirvió para dar ese salto, de alinearme con mi propósito de vida. Necesitaba una experiencia así, de verdad. Así como que sales de tu realidad y ingresos en una totalmente diferente, un mundo distinto, ¿no? Entonces, pero también me ha permitido ayudar a otras personas. Así fue como empecé, con personas allegadas, con grupos pequeños, que necesitaban de pronto una orientación, o apoyo, o simplemente conversar, ¿no? Ya después estuve en otros proyectos, estuve a mi hijita de dos años, que tú sabes que la maternidad se envuelve. Es muy chiquita también todavía, es pequeñita todavía, sí. Tiene dos añitos. Entonces, fue realmente a partir de este año, que ya con el tema de la cuarentena, de estar en casa, que me he replanteado hacer los talleres ya en línea, ¿no? Como hay más posibilidades, y hacer charlas también, y llevar el mensaje de Luis a muchas más personas. Entonces, estoy trabajando en eso. La siguiente pregunta era, si estabas haciendo actividades, supongo que debe ser algo donde tampoco querés hacer otra cosa, porque te llena la vida, no solo por la ocupación de tener que atender al bebé, y que va creciendo, sino lo que representa para vos como mamá. Entonces, querés que todo el tiempo esté lleno de todo eso. Pero es muy lindo que ahora puedas empezar de a poquito, organizarte, y creo, no sé si vos pensás lo mismo, que el tributo este, que tampoco fue pensado específicamente, y la verdad es que las entrevistas que he hecho, y todos me agradecen y me dicen, gracias por juntarnos, gracias. Y yo la verdad, que estoy ahora cayendo en la cuenta realmente, de lo que realmente se armó. Porque, está bien, fue con la finalidad de hacer el tributo para la maestra, y que todos tenemos ganas, y sinceramente, el universo se ve que quiso que fuese así, y bueno, como yo soy la entrenadora, fue a través mío, pero qué bueno que todos estamos, o el grupo por lo menos, que es muy grande, que se ha juntado. Como vos decís, le ha dado también un empujoncito a muchas de ustedes, de vuelta, a ponerse en contacto, no porque no lo hicieran personalmente, sino a ponerse en contacto con la parte más, la expansiva, la de los, la parte más hermanada, de todos los otros maestros, estar en contacto con los maestros de otros países, todas estas cosas que, bueno, venimos haciendo en agosto, y tenemos una actividad re importante, y bueno, me parece que es maravilloso, y qué lindo que haya sido uno de los motivos también este, o sea, aparte de darle tributo a la maestra Luis Hey, que nos hayamos juntado, y que sigamos haciendo cosas a partir de ahora, en la medida que se pueda, y que cada uno pueda, ¿no es cierto? Sí, realmente ha sido una movida que ha ido creciendo, pero, sí, ojos vistas, y sí, nos ha servido también para conectarnos, ¿no? Así que, yo también te agradezco porque tú eres la protagonista principal de esta idea, y la verdad que ha servido para motivarnos a muchas de nosotras maestros y maestras, ¿no? Sí, además que, para mí también incluso, porque yo tengo experiencia en liderar los grupos y todo, pero yo nunca he sido entrevistadora, y creo que todos hemos aprendido un montón de estas cosas en este tributo, y nos animamos, y así somos los Sana Tu Vida, nos animamos y decimos, el universo me va a guiar, Luis, desde donde está me va a guiar, voy a aprender las redes sociales, voy a entrevistar gente, ¿cómo será esto? Bueno, hemos probado algunas cosas por ahí, no nos salieron un día, no nos salieron después, pero creo que todo fue guiado de manera tal que, sinceramente, por ser la primera vez que se arma una cosa tan grande, salió, y está saliendo, la verdad, que mejor imposible, y gracias a ustedes también, porque yo puedo decir un montón de cosas o puedo querer reunir, pero ustedes también están ahí, y están todo el tiempo, y colaboran, y me ayudan, así que, yo estoy súper agradecida, y recién ahora que, bueno, falta ya solo una semana para terminar, y estoy recién ahora cayendo en la cuenta de lo lindo que se armó y del grupo que se armó y probablemente, no sé, en el futuro se unan otros maestros más, y bueno, esto seguramente lo está digitando la maestra desde donde está. Efectivamente, efectivamente, y va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, y esta movida tiene para rato. Sí, sí, además, nos repercutió por todos lados, así que, eso es muy bueno, es muy bueno que se nos haga ver, que nos conozcan, que sepan que estamos, porque nosotros tenemos ganas de ayudar a las personas, a que ellos también les pasen lo que nos pasó a nosotros, que tengan las experiencias que hemos tenido de sanación, de transformación, es esas dos cosas, de sanación y de transformación, no solo la sanación viene porque estamos enfermos de algo, sino por cuestiones que traemos en nuestra vida, y que todos nosotros al haber pasado por los entrenamientos que tuvimos cada uno, hemos descubierto cosas que ni teníamos en la cabeza que tendríamos que ocuparnos, así que, es muy lindo. Ahí me preguntan ¿cuándo? ¿Cuándo harás la próxima formación de maestro Ceci? Y la voy a hacer en el año 2021, porque ahora no se puede hacer, porque la formación no se hace online, no se puede dar online, tiene que ser obligatoriamente presencial, porque tiene que ser así, porque la experiencia es así, y ya les voy a ir avisando por todas mis redes sociales cuando se pueda ver, porque acá en Argentina, bueno, ya llevamos como más de 150 días de encierro, y por ahora no hay vistas de que eso se modifique, así que la idea es que tengo que ver cómo se desarrolla esto y ver a qué cosas hay que tener en cuenta. Pero seguramente que en el 2021 va a ser y van a estar al tanto, o sea, en cuanto yo pueda empezar a promocionar, van a enterarse hasta, no sé, hasta en la Antártida. Tengo muchas ganas de hacer la formación, yo la extraño. Sí, pues, este año ya, este año no hiciste ninguna, no sé, sí, todavía, al inicio del año tampoco, ¿no? No, no, no porque tenía programada la de abril, que yo siempre la hago en abril y en noviembre, y ya no se pudo, no, no, ya se veía venir desde febrero y ya la cancelé, porque ya se sabía que la cosa iba a venir así. Así que bueno, mientras tanto vamos adelante y estamos haciendo todas estas cosas, así que nútranse de todo esto que estamos haciendo, que se los regalamos, que lo estamos haciendo gratuitamente, y de las pequeñas otras cosas que son los talleres online, que vamos a seguir dando, yo seguramente en septiembre voy a dar algo online y todos los maestros también, así que ustedes presten atención, presten atención, pónganle me gusta a nuestras páginas, a Mensaje de Amor, a Centro Anjali, a todas las páginas de los otros maestros que van a enterarse de las cosas que estamos haciendo. Bueno, Viviana, para finalizar, a mí me gusta hacer este pequeño juego que me parece interesante, que es un juego pero no para jugar, digamos, es algo serio en realidad, pero es jugar un poco, te voy a decir una palabra y vos vas a decir lo primero que se te ocurre, porque me gusta esto de no pasarlo por el filtro del razonamiento, que en general trata el razonamiento de decir a ver qué es lo que mejor puedo decir, entonces, que la intuición te guíe y siempre lo que la intuición o lo primero que nos sale siempre está bien, así que no hay que temer de que lo primero que salga sea algo que no corresponde, así que entonces yo te digo integridad y qué es lo primero que te viene a la mente. integridad, amor propio, uno mismo, amarse a sí mismo también, es parte de esta integridad, y si me permites dejar un mensaje que a mí me sirve mucho, que cuando queremos crecer, es importante hacerse una rutina para uno mismo, porque no te sirve de nada llenarte de técnicas si finalmente no las practicas, entonces, hacerte una rutina, una rutina para practicar y para ejercitarte, para meditar, una rutina unos minutos al día, pero donde sea solo para ti, tu espacio, y no perder ese espacio porque de verdad que después uno se desconecta y es más difícil reconectarse, entonces aprovechar todo lo que aprendemos y ponerlo en práctica, como decía Luis, es necesario ser constantes, en ese cambio de mentalidad para lograr finalmente ver resultados, así que eso era lo que quería compartir. Sí, sí, muy bueno tu mensaje para que la gente que está ahí detrás que lo sepan, y además cuando se hace esta rutina y cuando uno practica, llega un momento que se hace tan propia, se hace tan de uno, que después no la dejas, porque a mí me pasa, constantemente estoy diciendo afirmaciones para lo que puedo necesitar y para lo que no también, porque por ejemplo, yo tengo una buena salud gracias a Dios, gracias a que trato de tenerla y cuidarme, igual sigo afirmando para una buena salud, para ser previsora de una buena salud, o sea, uno hace las cosas no solo cuando tiene problemas o cuando necesita algo, o cuando está desesperado, la idea es que no tenga que ser en ese momento, como decía Luis Hey, no esperes a que estés presa del pánico para empezar a hacer tu trabajo, entonces, yo por lo menos en mi caso, paso por adelante de un espejo y siempre me digo algo lindo, me lo digo para adentro, me lo digo en voz alta, depende el día, y todo el tiempo estoy practicando algo, bueno, no hay que hablar de meditar, de relajarme, de respirar profundo, y es como vos decís, uno se hace una rutina y después eso es como constante, es como que no se te va nunca más, y es maravilloso, porque es como decimos, estábamos diciendo en otras entrevistas con otras maestras, Luis es como que está encarnizada en nosotros, está en nosotros. Sí, yo lo practico con mi niña de dos años, la hago verse al espejo y le digo, que se diga que es hermosa, ¿no? Estoy hermosa, y ella repite, como repite, me amo, dice, estoy segura, estoy protegida, claro, ahora lo ve como un juego, pero yo creo que son herramientas que si las usamos desde pequeños, imagínate todo lo que tiene por delante ella y que ella sepa y conozca esas herramientas, pues tiene muchas más opciones y oportunidades de tener una vida plena y próspera, ¿no? Claro, porque si nosotros hacíamos eso cuando éramos pequeños, como tu nena, por ahí nos decían que no estaba bien, en cambio, vos que ahora aprendiste todo esto, ya se lo estás enseñando directamente, o sea, que es una maravilla total, seguramente que va a tener bien su autoestima, más allá de que le van a pasar cosas como nos pasan a todos, porque es inevitable, pero seguramente que va a estar un poco más preparada que por ahí lo que nosotros estuvimos, y nosotros por ahí estuvimos más preparados que lo que estuvieron nuestros padres, y así se va evolucionando, así que gracias que tenemos todas estas herramientas. Podemos estar hablando no sé cuánto tiempo, porque esto es fascinante, es apasionante, realmente muchas gracias Vivi por tu tiempo, por haber brindado todas tus respuestas y tus vivencias a toda la gente que está escuchando del otro lado y que te va a seguir escuchando, muchísimas gracias, bueno, vamos a seguir adelante con este tributo durante toda esta semana, no se olviden de chequear las redes sociales, y les quiero decir que la próxima semana, el próximo domingo 30, es el cierre del tributo, y que presten mucha atención, porque ese día va a ser especial y no se lo pueden perder, el 30 es el día del cierre y va a haber muchísimas sorpresas, va a ser un día muy especial en la despedida, diferente a todo lo que estuvieron viendo todo este mes, así que presten atención, atentos, que todos vamos a estar posteando qué hora y todo lo que tienen que saber para conectarse, ¿querés decir alguna palabra final, Viviana? Bueno, agradecerte a ti, Ceci, por todo tu esfuerzo, por darte también el tiempo de hacer toda esta movida y las entrevistas y los talleres, y sí, también invitar a todos a participar todas las semanas en las actividades que quedan, pero principalmente la del 30, ¿verdad? que va a ser una actividad muy especial, así que es imperdible. Exactamente. Bueno, gracias a todos, muy buena tarde para todos, que lo pasen lindo, les agradezco un montón, gracias Vivi, namasté, chau, chau. Gracias, Ceci, chau. Chau. Chau.